Hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy les traigo una noticia y es que regresa el centro de viajes a la plataforma de Diddy Conductor Así es, se acuerdan que hace unos meses la plataforma de Diddy Conductor nos puso esa opción del centro de viajes Donde nosotros podíamos ver las solicitudes simultáneamente y podíamos escoger la que nosotros queríamos Así como otra plataforma que se llama InDriver Pues bueno, resulta que después de un tiempo nos quitó esa opción en la plataforma de Diddy Conductor Y nos dejó otra vez las solicitudes como normalmente las estábamos recibiendo En este caso hace unos días aquí en la ciudad de Tijuana nos acaba de poner otra vez el centro de viajes Así es, regresó el centro de viajes y en este caso pues nos volvió a apilar otra vez las solicitudes Y podemos volver a escoger otra vez las solicitudes como lo hacíamos anteriormente ¿Por qué nos servía este centro de viaje? Pues bueno, ahí podíamos ver la distancia a la que estaba el usuario Podíamos ver cuánto kilometraje íbamos a recorrer, cuánto íbamos a ganar Y podíamos ver todo ese tipo de cosas y nos ayudaba en este caso a terminar mucho más rápido las ganancias garantizadas por viaje Porque pues obviamente escogíamos los viajes que estaban más cercas, los que iban cortitos, todo ese tipo de cosas El día de hoy ustedes aquí en pantalla van a poder ver y es que ahora tenemos otra vez la opción aquí en lo que es la pantalla El centro de viajes y también tenemos la otra opción que es aquí en este círculo Podemos entrar aquí y podemos ver aquí que tenemos una opción que dice centro de viajes Ahora, resulta que no todo el tiempo aparece No aparece todo el día Hay horas en las que las quita, hay horas en las que las pone No es permanente Aún desconocemos en qué se base este tipo de que no la deja todo el tiempo De que no sea permanente, aún no sabemos Simplemente vemos que hay transcursos u horarios en los que los está poniendo En la mañana muy temprano, de 5 a 6 hasta 7, la quita una hora, lo vuelve a poner otra hora Y así sucesivamente el sistema lo está poniendo y lo está quitando Esa es la única variación que hay hasta este momento Pero si tú te quieres meter aunque estés desconectado, no puedes De hecho la plataforma te lanza un error Si tú lo vas a poder ver aquí en la pantalla Si tú quieres meterte, tendrás que estar conectado en la plataforma para que puedas ingresar Si en dado caso tú estás desconectado, no te da la opción, no te deja De hecho le das clic y no te deja En mi caso no me deja Si te das cuenta, vamos a cerrar la plataforma, vamos a volverla a abrir Y te dice que el centro de viajes podrás ver las solicitudes de viajes disponibles Pero no puedes, ¿por qué? Porque estás desconectado Tienes que conectarte a fuerzas para poder ver las solicitudes que hay Y si te das cuenta en este momento como yo estoy direccionado Para que no me caiga ningún viaje Pero poder entrar a ver lo que es el centro de viajes Pues bueno, en este caso no vamos a poder ver ninguna Porque necesita caer una solicitud que vaya hacia el punto hacia donde yo voy En este caso, si yo le doy a actualizar Aquí puedo ver esta solicitud de 53 pesos con 90 centavos 5.6 kilómetros, 18 minutos Te dice la distancia del viaje, 2.7 kilómetros Te dice en este caso de qué punto, a qué punto va 4.87 estrellas y 135 viajes Y también te da la opción de que veas la categoría de lo que es el viaje Que es express En dado caso que sea una zona peligrosa Te dice aquí, viaje con punto de encuentro y destino en zona de riesgo Seguimos con las mismas opciones que nos daba Cuando recién los puso En este caso nada más cambia lo que es la cantidad de viajes Y también cambia si antes mostraba aquí que era pago Mostraba que tenía curve verificada o tarjeta verificada Lo mostraba, ahora ya no lo muestra En este caso también podemos ver y ordenar aquí por distancia Y ordenar por ganancias Si nosotros vemos en esta la ganancia Nos dice que es de 40.94 a 4.4 kilómetros, 10 minutos También nos da la opción de ver la distancia del viaje 2.4 kilómetros Y también nos da la opción de ver el punto de encuentro y el punto de destino Categoría, cantidad de viajes y calificación en estrella En este caso aquí nosotros podemos seleccionar o podemos agarrar el viaje Si nosotros lo queremos tomar Nada más para tomar pues obviamente le das clic aquí Si nunca habías trabajado con el centro de viajes Pues bueno, este es una forma de cómo funciona el centro de viajes Y qué es lo que puedes ver aquí También nosotros vamos ahorita a quitar el orden por ganancia Vamos a poner por distancia Y aquí tenemos esta que sigue estando de 43 pesos con 52 23 viajes categoría express Igual si nos desconectamos Si nos desconectamos no podemos entrar al centro de viajes Es muy importante que tengas en cuenta eso No puedes entrar si estás desconectado Así que tienes que estar conectado hacia un punto O en este caso tienes que estar desconectado libremente para que puedas ver Igual las solicitudes te siguen cayendo normalmente No tienes que hacer nada para que te caigan Normalmente van a entrar las solicitudes a la pantalla Si en dado caso no la aceptas Y estabas dentro del centro de viajes Pues en automático se te va a devolver al centro de viajes Como te decía anteriormente No todo el tiempo aparece el centro de viajes No es permanente Porque como que lo quitan ciertas horas Lo ponen ciertas horas Pero por el momento Mientras tú tengas esa opción Puedes escoger viajes hacia donde tú quieras Y obviamente si están retirados o distanciados Pues aquí lo vas a poder ver Igual las solicitudes que se rechazan O que tú rechazas También las vas a poder ver Dentro de lo que es el centro de viajes Sin problema alguno ¿Vale? Estas son las novedades del centro de viajes Realmente no cambia mucho Simplemente que no puedes entrar si estás desconectado Y pues obviamente te siguen cayendo las solicitudes Como normalmente estaban funcionando al principio Y pues obviamente que no es permanente Se quita en ciertas horas Igual si tú lo tienes permanente Y no se te elimina No se te borra en ciertas horas Igual déjamelo saber en los comentarios Si ves alguna nueva función Déjamelo saber en los comentarios Ya sabes que es de mucha ayuda Para nosotros aprender Cómo funciona la plataforma de Didi Conductor Y ver las nuevas funciones Que tiene la plataforma ¿Vale? Igual Pues esta nueva función Es la que tiene Más adelante vamos a ver Si desarrolla alguna otra función O si tiene algún otro propósito Pero por lo tanto Aprovechalo para hacer las ganancias garantizadas Ya que te muestra la cantidad de viajes Y recuerda En este caso Que pues Te tienes que ser rápido Para poder tomar las solicitudes Porque aquí van a estar Muchos conductores Cazando solicitudes ¿Sale? Amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si te ha gustado Te invito a que te suscribas al canal Le des manita arriba al video Compartas el video Y actives la campanita Que se encuentra A un costado de la caja De comentarios Sin más por el momento Me despido Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!